¿Te inspiró alguien a ti? ¿Tuviste en su momento alguna referencia que dijeras, wow, me gustaría qué buena idea esta, voy a coger esta idea me gustaría orientar mi estrategia para convertirme en algo similar a esto que veo o algo así o como era muy nuevo ni siquiera tenías referencia No, o sea, yo cuando nació Instagram yo sabía lo que quería poner, que eran mis cosas, pero no pensé en ningún momento en No, no, no Yo lo que sí que es cierto es que al final Instagram es un trabajo donde tienes que evolucionar como en todos los trabajos, ¿vale? Tú puedes ser administrativo en una empresa, pero si no evolucionas si no aprendes otras cositas que te den pie a evolucionar dentro de otra empresa, pues no funciona Entonces esto es exactamente lo mismo Yo, inspiración, busco en todas mis compañeras, porque al final lo que no hace una hace la otra pero no para seguir la misma estrategia de comunicación, porque el público de ellas probablemente no sea el mío, es decir, a mí por ejemplo hay una influencer que me gusta mucho por ejemplo, que me gusta mucho la calidad que tiene su fotografía y cómo hace las cosas que es Paula Ardovas pero como yo hablo con mi representante Saludo a Paula Ardovas Paula Ardovas es una influencer muy importante de este país, pero como yo le digo a mi representante, es que de Paula Ardovas no nos podemos hacer ni un café porque lo hace tan bonito que es que a mí ni me sale O sea, que esta es una persona que en lo visual, ahí pone toda la carne en la sabor Es maravilloso Y ella es un encanto Y yo de hecho, mira, hoy llevo unos pantalones de su marca Tiene su propia marca Tiene su propia marca de moda Y yo soy consumidora de su marca Pero yo, por ejemplo, no me saldría hacerme un café tan bonito como el de Paula Ardovas O poner las flores en el fregadero tan bonito como lo pone Paula Ardovas A mí no me sale Pero visualmente me gusta ver su contenido Porque es un contenido bonito Agradable de ver Pero su público no tiene nada que ver con el mío Entonces a mí me gusta su estética Obviamente veo cosas Me gustan Intento mejorarme a mí misma para poder hacerlo igual de bonito que ella Pero siempre sin olvidarme que mi público es otro Que mi público quiere saber la referencia de la camiseta de Zara O sea, mi público es otro totalmente diferente Y yo quiero ser Quiero darle a mi público O sea, yo quiero estar donde estoy No quiero estar en otro lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video